¿Cómo se siente por eso? Más gloria, más títulos mundiales le ha dado a nuestro país. Así que mi papá con el boxeo ganó muchos premios de periodismo sin un bolívar. Así que qué bueno que sea el boxeo el que le viene este lindo grato. Fabio, usted ha seguido uno de sus principales legados como es la dirección del programa Deporte Espectacular. Así es, así es como queríamos recordarlo, siguiendo su legado, siguiendo los pasos, las huellas que él dejó, que es el mejor homenaje que puedo hacerme. Coño, que a 12 años ya, ¿el tiempo cómo pasa, no? Pasa volando, volando y me llena esta sensación que a pesar de tanto tiempo, la gente lo sigue recordando, lo sigue queriendo. Todos los días recibo para la sensación de ese cariño recordando la falta que hace. Bueno Fabio, muchas gracias. Gracias a ti.